Bueno, fui invitada por la comisión local que atiende toda la temática relacionada con la preservación del patrimonio cultural de la villa. Así que bueno, es un honor para mí y les estoy sumamente agradecida por brindarme este espacio tan especial en una localidad tan entrañable y con tanta belleza. Nosotros comenzamos a trabajar en forma absolutamente privada con Conrado Mayer y después se nos agregaron bastantes más personas acá en la costura. Eso comenzamos con Conrado Mayer con la cuestión de patrimonio histórico, no exclusivamente de la villa, sino en todo el entorno de la comarca de Guadalupe, en el 92. Pero después se vio la necesidad, hablando con las autoridades locales del momento, de hacer una comisión especial para poder hacer la preservación del patrimonio cultural, histórico, natural del ejido urbano. Yo empecé en el año 85, contratada por el Museo de la Patagonia para elaborar el inventario de patrimonio arquitectónico y urbano de San Carlos de Bariloche, la ciudad donde yo vivo. Y luego, bueno, ingresé a, comencé a hacer la carrera de investigadora en Conicet, en donde, digamos, todos los proyectos de investigación que he ido encarando han tenido algún tipo de relación, ya sea con la historia, de la arquitectura y del urbanismo, siempre mi área de estudio ha sido la Patagonia, ¿no? Y más especialmente esta región. Y también todo lo relacionado con la preservación del patrimonio cultural y más específico arquitectónico y urbano. También, digamos, con este trabajo que hice para el museo, elaboramos con un equipo de gente que se fue interesando, ya llegando al tema, una ordenanza para reflotar una antigua comisión de patrimonio histórico que había venido funcionando, similar al trabajo de ustedes. Y, bueno, con ese grupo seguimos trabajando fácilmente, algo más de 15 años, también con un trabajo así de colaboración ad honorem con el municipio para ayudar a sostener estas políticas que siempre son muy complejas, porque están muy cruzadas con los intereses especulativos y inmobiliarios en lugares turísticos como estos, donde las presiones a veces son bastante importantes. Creo que esto es muy importante, como dice Werner, la Comisión de Patrimonio Histórico funcionando. Felicitarnos, nosotros destinando recursos humanos de la municipalidad en forma directa, como en Loíza, empezando a trabajar fuertemente y creando esta conciencia de sustentabilidad y equilibrio que hoy hay que encontrar en todas las situaciones de desarrollo del pueblo, de lo que nos está pasando justamente a Angostura, que decimos que somos como adolescentes todavía, y nos falta dar ese paso a la juventud y encontrar ese equilibrio entre los que vivimos acá, la naturaleza, la historia, los fundadores, los amigos como Werner, los que vinimos en determinadas etapas de la historia y los que van a venir y están llegando en este momento a Villa La Angostura, que bienvenido sea que nos elijan para vivir y desarrollar su vida acá en este bendito lugar de la Patagonia Argentina. Municipalidad de Villa La Angostura ¡Gracias! ¡Gracias!